Vamos a la palabra, Dios tiene una palabra conmovedora en este día, yo sé que a través de la presencia del Señor Esta palabra va a llegar a los corazones de la manera que debe de llegar, porque no buscamos la honra ni la gloria de nadie Sino que Dios se ha exaltado, así que vamos a la palabra en Malaquías capítulo 3 verso 10 Voy a leer Malaquías capítulo 3 verso 10 y también vamos a considerar 2 Corintios 9 verso 6 al 7 Malaquías 3 10, amen, una palabra muy conocida para aquellos que llevamos tiempo en la iglesia Si usted está comenzando quizás no, pero no se asuste nadie, dile a tu vecino no te asustes Y así dice la palabra en Malaquías 3 10, dice trae, que se hace, se trae todos los diezmos a la alfolí Y haya alimento en mi casa y ponerme ahora a prueba en esto, dice Jehová de los ejércitos Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde ¿Cuántos quieren ser bendecidos? ¿Cuántos quieren que sea una bendición que sobreabunde? Entonces aquí hay unas instrucciones que no vienen ni del pastor, ni vienen del sacerdote Ni vienen de ninguna otra persona sino de Dios mismo, diga Dios mismo Y aquí Dios dice les voy a dar un principio, les voy a dar un secreto para ser bendecidos Hagan esto porque el deseo del corazón de Dios es bendecir a su pueblo y ciertamente en Cristo ya somos bendecidos Pero hay un principio aquí, hay un establecimiento de un orden en lo que es la economía del reino de Dios Y dice trae los diezmos a la alfolí, hay alimento en mi casa, está hablando Dios Y ponerme ahora a prueba en esto, pruébame a ver si esto no funciona Dice el Señor de los ejércitos que haré, que haré con los que me creen, que haré con los que tienen fe Que haré con los que responden, que haré con los que no se sienten obligados a hacer esto Les voy a abrir las ventanas de los cielos, los voy a bendecir Ahora segunda de Corintios 9 verso 6 dice así Pero esto digo el que siembra escasamente también segará escasamente Y el que siembra generosamente, generosamente también segará Cada uno, diga cada uno, cada uno es todos, no son algunos Es cada uno, cada uno de, de que según propuso en su corazón Como pastor, no con tristeza ni por necesidad Porque Dios ama al dador alegre, dale un aplauso al Señor Obviamente ya usted sabe de que vamos a hablar hoy Y es uno de los mensajes que sinceramente es tan difícil Para nosotros los pastores comunicar Por el, por el hecho de que tantas veces se juzgan A los pastores de que lo que queremos es su diezmo Primeramente déjeme aclarar esa falacia Aquí no queremos su diezmo Pienso que el diezmo no lo pertenece al pastor Carlos Ni a la iglesia, le pertenece al Señor El que lo pide es Dios Si tienes problema con eso, tú tienes problema con Dios No conmigo, así que me voy a salir de esa responsabilidad Ahora estamos llamados a predicar la palabra No solamente lo que nos gusta, sino toda la palabra Y para los que son miembros de Revive Para los que llevan un tiempo con nosotros Pueden testificar que es la primera vez en este año Que hablamos de finanzas ¿Cuántos testifican que es así? Es la primera vez en todo el año Entonces no es el tema principal de esta iglesia No es lo que usamos para manipular a nadie Ni para condenar a nadie Porque yo soy de los que creen que en Cristo Ya no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús Dale un aplauso al Señor Este mensaje no va a venir con un sentir de manipulación Ni condenación para que usted se sienta culpable Y hoy diga voy a empezar a diezmar No, lo que quiero es llevarte a través de la misma palabra Para motivarte, para que veas la bendición de dar Para que veas la bendición de creerle a Dios Así que hermanos nos reunimos para reflexionar Sobre un tema fundamental en nuestra vida cristiana El diezmo y la mayordomía Estos principios, diga principios Porque usted tiene que captar esa palabra La palabra principios O sea la manera que se hacen las cosas En el reino de Dios Como se estableció Que es lo que Dios pide ¿Ha cambiado Dios? ¿Es Dios el mismo ayer y hoy por los siglos? ¿O de momento Dios cambió? No, Él no ha cambiado Él es el mismo Los principios son permanentes Son eternos Amen Continúan la manera de hacer las cosas Pueden evolucionar en que son diferentes Pero el principio sigue siendo el mismo Cuando nos preguntamos ¿Cómo es esto de la economía en el reino de Dios? Pues hay que buscar la palabra Para saber cómo era la economía en el reino de Dios ¿Está claro? Yo siempre digo esto Porque muchas personas A veces les es difícil Aleluya Aceptar un mensaje de la economía O aceptar el mensaje de diezmo Su ofrenda y todo este tema Aleluya Y a veces decimos cosas como Bueno, eso fue el viejo testamento Aleluya Y eso no es el Nuevo Testamento Pero hoy yo quiero probarles Por el Nuevo Testamento Que lo es Que lo es Pero yo hago esta pregunta A toda persona que tiene duda En la Biblia En el Nuevo Testamento No habla de cómo adorar a Dios Y tú no tienes problema En levantar las manos Tú no tienes problema En tocar los instrumentos Tú no tienes problemas En danzar ¿Y por qué? Si no lo dice en el Nuevo Bueno, lo dice en el Viejo Pero como lo dice en el Viejo Ahí ya están las instrucciones Y principios De cómo hacerlo Para qué repetirlo en el Nuevo Y no tenemos problema Cuando tiene que ver con alabanza Cuando tiene que ver con adoración Cuando tiene que ver con música Cuando tiene que ver con danza Cuando tiene que ver con oración Cuando tiene que ver con intercesión Principios ya establecidos En el Viejo Testamento Pero cuando tiene que ver con dar Yo quiero más Que sea más específica La palabra en esa área Pero eso no es aquí Eso es allá Estos principios No son sólo prácticas religiosas Son conductas A través de las cuales Experimentamos Y manifestamos La gracia de Dios En nuestras vidas Desde el principio Diga desde el principio Desde el principio De la creación Dios ha sido el dueño Y Señor De todo lo que existe Él nos ha confiado Recursos No como propietarios Absolutos Sino como mayordomos Usted y yo somos Mayordomos Responsable De sus bienes No mis bienes De sus bienes Así que entonces Volvemos a la palabra El principio de dar El principio de diezmar Y el principio de la generosidad Se arraigan En esta gran verdad Todo lo que tenemos Le pertenece a Dios ¿Cuánto dicen amén? Y nosotros somos llamados A administrar Estos recursos Con sabiduría Y con gratitud Entonces el diezmo Esa práctica Es una práctica De regresar De devolver El diez por ciento De nuestros ingresos Es un acto De obediencia Y un acto De fe Se requiere fe Y se requiere obediencia Para usted Convertirse En un diezmador Si no hay fe Y no hay obediencia Usted no va a diezmar Usted siempre Lo va a cuestionar Usted siempre tendrá Un problema con eso Porque se requiere fe Y que dice la Biblia Sin fe Es imposible Agradar A Dios Dale un aplauso Al Señor No es un requisito Legalista Sino una expresión De nuestra confianza En su provisión Y un reconocimiento De su soberanía Sobre nuestras vidas Dios Tiene soberanía Sobre mi vida Y si tiene soberanía Sobre mi vida La tiene sobre mi corazón La tiene sobre mi familia La tiene sobre mi cartera Porque Él es el Señor Al dar el diezmo No solo estamos honrando A Dios Surraya esa palabra Honrando a Dios Sino que estamos Alineando nuestros corazones Con lo que es Su voluntad Y preparando el terreno Para experimentar Su bendición No lo promete el pastor Dios dijo Probarme aún en esto Si me regresas El diezmo Si no abriré Las ventanas De los cielos Y te voy a bendecir De tal manera Que no tendrás Como resistirlo O aguantarlo Yo no sé de usted Pero yo quiero ser Bendecido así Entonces En el principio De edad Va más allá Del diezmo La escritura Nos enseña Que la generosidad Debe ser El estilo De vida Del creyente Jesús Nos recuerda Que donde Este tu tesoro Allí También Estará Tu corazón So al dar Generosamente Con nuestro Corazón Está centrado En el reino De Dios Y en su obra Así que hermanos Usted y yo Como mayordomos De lo que Dios Nos ha otorgado De lo que Dios Nos ha dado De lo que Dios Nos ha bendecido Estamos llamados A ser diligentes Fieles Generosos En nuestra Administración De esos bienes No sólo se trata De cumplir Con un deber Es que tengo Que dar diezmo Sino de vivir Una vida Que refleja La abundancia De la gracia De Dios En mi vida Así Al ofrendar Al diezmar Y al dar Generosamente Nos convertimos En canales A través De los cuales Fluye Su gracia Y amor Hacia Los demás Somos bendecidos Para hacer Bendición Si Dios Sabe Que te puede Bendecir Que te puede Prosperar Que te puede Hasta enriquecer Porque sabe Que sabe Que lo que Entrega Y pone En tus manos Pasará De ti Para hacer De bendición A su reino No me digas A mí Que Dios No te va A prosperar Pero si Retienes No pidas Riqueza Si tú Estás Reteniendo Si estás Tomando Notas Hoy Comenzamos Una serie De dos Semanas Viste Que le voy A dar Más Que dos Semanas Aquí Normalmente Son cuatro Cinco A veces Seis Siete Semanas Dos Semanas Este Llamada Este Sermón O esta Serie Diezmos Y Mayordomía Conductos De la Gracia De Dios Y mientras Exploramos Estos Principios Diga Principios Pidamos Al Señor Que nos Abra Los ojos Para ver La belleza De su Provisión Y la Alegría De dar De ser Parte De su Obra En el Mundo Que nuestro Corazón Se llene De gratitud De generosidad Sabiendo Que al ser Fieles Mayordomos Estamos Participando En la Expansión De su Reino Aquí En la Tierra Y en la Manifestación De su Gracia Que Dios Te use A ti Y a mí Como Canar De bendición Que Dios Use la Iglesia Como Tar Para ser Canar De bendición Oremos Padre te damos Gracias Porque te hemos Podido adorar Tu presencia Está en este Lugar Y esta Palabra Que tú Nos has Dado Para traer A tu Pueblo Pedimos Señor Que tú Nos hables Conforme La Necesidad Señor Ayúdame A guardar Mi boca De no Decir Nada Que a tu Pueblo No Edifique No Busco Exaltarme A mí Sino Que tú Seas Exaltado Toca Los Corazones Prepara Las Mentes Para Para Puedan Recibir Padre Mío El Consejo De Tu Palabra Y Puedan Abrazar El Principio Que En Ella Se En Te Daré La Gloria y la Honra En Cristo Jesús Amén Amén So En Esta Semana Hermanos Quiero Comenzar A Enseñar Porque Este Mensaje Será Mensaje Con Enseñanza Mensaje Sino Enseñar Sobre El Diezmo La Semana Que Viene Vamos A Hablar Sobre La Mayordomía El Diezmo Es Dar Al Dios El 10% De Todo Tu Ingreso Es Dar Lo Primero Es Dar La Primicia Es Dar Lo Mejor A Dios Se Le Da Lo Mejor Y Es Una Práctica El Diezmar Donde Nosotros Estamos Confiando En Dios El Diezmo Es Un Principio Fundamental A Través De Las Escrituras Que Nos Desafía A Dar A Dios De Manera Intencional Y Obediente Cada Vez Que Preparo El Sobre Cada Vez Que Lo Hago Por El Internet Como Usted Lo Haga Cada Vez Que Lo Hacemos Es Algo Intencionar Es Algo Como Resultado De La Obediencia Este Acto Que Es Un Acto De Generosidad No Solo Refleja Nuestro Agradecimiento Cuanto Le dan Gracias A Dios Cuanto Le dan Gracias A Dios Gracias Por Las Bendiciones Recibidas Gracias Por La Bendición Por El Cuidado Por La Protección Por La Provisión Gracias Sino Que También Es Una Manifestación El Diezmal De Nuestra Obediencia Como Dije Y De Nuestra Fe En Lo Que Es La Provisión De Dios Así Que Al Practicar El Diezmo Honramos A Dios Quiero Que Eso Este Claro Aquí Usted No Está Manipulando A Dios Usted No Está Comprando A Dios Usted No Está Te Doy Para Que Tú Me Des No Es Honramos A Dios Cuántos Quieren Honrar A Dios Al Reconocer Que Que Él Es Soberano Que Él Es El Dueño Reconocer Su Paper Como El Provedor De Todo Lo Que Tengo Porque Todo Lo Que Tengo Todo Lo Que Soy Se Lo Debo A Él El Diezmo Entonces Se Convierte En Una Forma Tangible O Sea Que Dios Quiere Que Le Digas Aleluya Pero Que También De Una Manera Tangible Le Muestres Que Tú Crees Que Él Es Tu Proveedor Que Tú Crees Que Él Es El Que Te Suple De Una Manera Tangible Demostrar Tu Devoción Y Confianza Porque Se Requiere Confianza Desprenderte De Algo Que Te Costó Sudor Desprenderte De Algo Que Te Costó Trabajo Desprenderte De Algo Que Te Costó Sacrificio No Es Cosa Fácil Pero Cuando Lo Hacemos Pero Cuando Lo Hacemos En Obediencia Cuando Lo Hacemos Como Devoción Cuando Lo Hacemos Con Confianza Podemos Ver Que Su Plan Y Su Propósito En Nuestras Vidas Se Va Estar Desarrollando Aleluya Porque Al Final Del Día Dios No Está Detrás De Tu Dinero Está Detrás De Tu Corazón Dios No Está Detrás De Tu Pero Está Detrás De Tu Corazón Siempre A Través De Las Escrituras La Primicia Lo Primero No Lo Voy A Leer Porque Son Muchas Citas Bíblicas Pero Usted Puede Estudiar Este Tema Sobre Lo Que Es La Primicia Lo Primero Pero A Través De Toda La Escritura Se Ve Que Lo Primero La Primicia Redime El Resto Ejemplo Si Doy El Diez El 80 O sea 90 Es Bendecido Está Entendiendo Lo Que Le Doy A Dios Primero Israel No Me Toques A Jericó Jericó Es La Primera Ciudad Que Van A Conquistar Esa Ciudad Es Mía Si Te Llevas Algo Es Anatema Me Vas A Desobedecer Porque Como Es La Primera Ciudad De La Conquista Esa Ciudad Es Mía Israel Todo Primogénito Es Mío Israel Toda Primera Oveja Es Mía Israel Dios Siempre Pide Lo Primero No Lo Último Por eso El Que Practica El Diezmar Yo Llevo Años Diezmando No Lo Digo Para Darme En El Pecho Pero Practico Que Cuando Me Siento A Pagar Mis Viles Porque Tengo Viles Como Cualquier Otro Ser Humano Si Quiere Viles Dígame Que Yo Les Paso Dos O Tres Oro Por Usted Y Le Paso Un Bill Pero Antes De Pagar Un Bill Yo Pago Regreso Doy Mi Diezmo Yo No Saco Cuenta Para Ver Si Me Va Sobrar Para Dar El Diezmo Yo Saco Cuenta Después De Dar El Diezmo Si Tengo Para Seguir Pagando Los Biles Pero Ese Soy Yo Porque No Te Puedo Pedir Que Hagas Siempre A Través De La Escritura Las Primicias Redime El Resto El Diezmo Bendice El Resto Vamos A Ser Claro Jesús El Primogénito De Dios Fue Dado Fue Ofrecido Fue Entregado Fue Sacrificado Para Que Para Redimir Te A Ti Y A Mi Dale Un Aplauso Al Señor Desde Desde Los Principios Desde Los Primeros Tiempos De La Humanidad El Principio De Dar A Dios Ha Sido Un Acto Central De Adoración Y Obediencia El Dar Es Parte De Mi Adoración Es Parte De Mi Obediencia Es Parte De Mi De 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 En Génesis Encontramos A Caín Y Abel ¿Cuántos Saben La Historia De Caín Abel Caín Mató A Su Hermano Abel Usted Sabe Esa Historia Yo no Voy A leer Todo Esto Pero Quiero Decir Por Lo Menos El Principio Encontramos A Caín Y Abel Ofreciendo A Dios Y Es El Primer Registro En La Biblia De Una Ofrenda Traída A Dios Lo Primero Es Importante En Las Escrituras Quiero Decirte Para Los Que Estudian La Palabra Cuánta Gente Estudian La Tenemos Revive University Si usted Quiere Seguir Estudiendo La Palabra Matricus Matricus Ya lo Dañé Matricúlese Ahí está Para que Estudie La Palabra En el Nombre Del Señor Pero Hay Algo Aquí Para Los Que Estudian Oiga Bien Que Se Lama La Ley Que Viene Siendo Principio O Regla La Ley De La Primera Mención Diga Ley De Primera Mención Para Los Que Estudian La Palabra Que Es Eso Pastor Bueno La Ley De Primera Mención Es Una Pauta Que Algunas Personas Usan Para Estudiar Las Escrituras La Ley De Primera Mención Dice Que Para Entender Una Palabra O Una Doctrina En Particular Debemos Encontrar El Primer Lugar Donde Se Dijo En Las Escrituras Donde Esa Palabra O Doctrinas Fue Revelada Para Estudiar Ese Pasaje El Razonamiento Es Que La Primera Mención De Un Concepto En La Biblia Es La Presentación Más Simple Y Más Clara Luego Las Doctrinas Se Desarrollaron Más Plenamente Sobre Ese Fundamento Sobre Esa Base Por Lo Tanto Para Entender Completamente Un Concepto Teológico Importante Y Complejo Te Aconsejo Que Estudies La Biblia Comenzando Con Menciones ¿Cuándo Fue Que Dios Habló De Eso Bueno En Génesis 4 Verso 3 Al 4 Dice Y Aconteció Que Al Transcurrir El Tiempo Caín Trajo Al Señor Una Ofrenda Del Fruto De La Tierra También Diga También Abel Su Hermano Por Su Parte Trajo Los De Los Primos Que Trajo Que Trajo De Los Primogénitos De Sus Ovejas Y De La Grosura De Lo Mismo No Solamente Trajo Primicia Trajo Ofrenda No Solamente Trajo El Principio La Primicia El Diezmo Añadió La Ofrenda Alguien Lo Captó Alguien No Lo Captó Y El Señor Miró Con Agrado A Haber Y A Su Ofrenda Me Encanta Que No Dice Y El Señor Miró Con Agrado A La Ofrenda Porque Aquí No Es El Tamaño De La Ofrenda Que Tú Traes Sino El Tamaño Del Corazón Que Trae La Ofrenda Oh Dale Un Aplauso Al Señor Porque Pueden Haber Personas Que Dan Miles De Dólares A La Iglesia Y Caminar Entre La Congregación Como Que Son Los Dueños Y Señores Pero Si El Corazón Tuyo Está Lejos De Dios Miró La Ofrenda Pero Antes De Ver La Ofrenda Quiso Mirar El Corazón Primero Quiero Que Tú Entiendas Ese Principio Porque Estamos Hablando De Primeras Menciones Dios Mira Tu Ni Por Ninguna Manipulación Sino Que Lo Demos Porque Dios Amaldador A Le Gre Y El Que Quiere Honrar A Dios Se Va A Alegrar Oh Gloria a Dios Dios Mira La Ofrenda Y También El Corazón Del Que Da La Ofrenda Y Aquí Se Establece Que Dios Aprobó O sea Que Dios Aprueba Y No Solamente Aprueba Si Vamos Rápidamente A través De La Escritura No Tenemos El Tiempo Después De Aprobar La Ofrenda De Abel Después La Demandó Después Dios Demandó Las Primicias Levíticos 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 Los Libros Del Viejo Testamento Se Da De Cuenta Que Primero Fue Abel El Que Trajo Cuando No Existía Ley Y Luego Dios Dijo Esa Forma De Honrarme Esa Forma De Obedecerme Esa Forma De Alabarme La Voy Incorporar En La Ley Para El Que Piensa Que Es Que Ya Eso No Estamos En La Ley Pues Si Que Esto Surgió Antes De La Ley Hebreos 11 Verso 4 Dice Por La Fe ¿Por cuál? ¿Por Cuál? Se Toma Fe El Dar a Dios Por La Fe A Ver Ofreció A Dios Un Mejor Sacrificio Que Caín El Problema Con Caín Es Que Su Corazón No Estaba En Eso Por Lo Cual Alcanzó El Testimonio A Ver De Que Era Justo Dando Dios Quien Da Testimonio Aquí Dios De Su Ofrenda Dios Da Testimonio De Tu Ofrenda Porque Sabe Que Sabe Que Sabe Cuál Fue La Condición Del Corazón Del Que Trajo La Ofrenda Si Tú Abres El Sobre Y Dices Que Mucho Piden Aquí Y Lo Metes En El Sobre Miren No Lo De Bueno Dalo Porque Lo Vamos A Usar Como Quiera Pero No Esperes La Recompensa Del Que Dijo No Tengo Tanto Señor Pero Lo Que Tengo Te Voy A Dar Porque Yo A Ti Te Amo Y Quiero Honrarte No Esperes La Misma Bendición Dale Un Aplauso Al Señor Luego Estoy hablando La Palabra Pero Voy a Llevar Una Jornada Con El Tiempo Que Nos Queda Noé Ofreció Una Ofrenda De Honra A Dios Porque Dios Salvo Su Vida Y La De Su Familia Génesis 8 20 Edificó Noé Un Altar Al Señor Tomó De Todo Animal Limpio Y Todo Ave Limpia Y Ofreció Holocausto En El Señor Esa 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 La Esa 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 Antes De La Ley Génesis 14 Habla De Este Suceso Verso 17 Y Dice A su Regreso Después De Derrotar A Que Lo Amher Y A los Reyes Que Estaban Con Él Salió A su Encuentro El Rey De Sodoma En El Valle De Sabe A decir El Valle Del Rey Entonces Melquisedec Rey De Salén Sacó Pan Y Vino Y Era Sacerdote Del Dios Altísimo Y Lo Bendijo Bendijo A quien Bendijo Abraham Diciendo Bendito Sea Abraham Del Dios Altísimo Creador Del Cielo Y De La Tierra Y Bendito Sea El Dios Altísimo Que Entregó A tus Enemigos En Tu Mano Y Dice Y Le Dio Abraham El Diezmo De Todo Es La Primera Vez Que Se Menciona Diezmo En La Biblia Vuelvo Y Digo La Ley De Primeras Menciones Es Importante Aquí Porque Porque Se Mencionó Diezmo En El Hecho De Que Un Sacerdote Llamado Mirkezedek Donde La Palabra Luego Vamos A ver Por Ella Aleluya Rey De Salen Salen Es Antigua El Antiguo Nombre De La Ciudad De Jerusalen Aleluya Dice Dice Que Él Era Sacerdote Del Dios Altísimo Pausa En Aquel Tiempo No Habían Sacerdotes Porque Moisés Todavía No Había Nacido Eso Fue 430 Años Después Que Hacía Un Sacerdote Ministrando A Dios Y Representando A Dios En La Tierra Porque Eso Lo Había Un Oficio Llamado Sacerdocio Bajo El Sacerdocio De La Tribu De Leví Eso No Existía Todavía Pero Había Un Mel Que Ceder Aleluya Un Sacerdote Del Dios Altísimo Y Que Hizo Este Sacerdote Bendijo Que Hizo Abraham Con El Que Lo Bendijo Que Hizo Abraham Al Reconocer Aquí Hay Uno Mayor Que Yo Que Hizo Abraham Al Ver Que Aquí Hay Uno Que Representa A Dios En La Tierra Aquí Hay Uno Porque Él No Puede Bendecirlo Si No Es Mayor Le Regresó Y Le Dio El Diezmo Primera Vez Que Se Menciona Diezmo Para El Que Piensa Que Esto Pasó En La Ley Luego Vamos A Avanzar Jacob Hijo De Abraham O sea Hijo De Isaac Hijo De Abraham También Dios Diezmo Miren Génesis 28 20 Dice Entonces Hizo Jacob Un Voto Diciendo Si Dios Está Conmigo Y Me Guardan Este Camino En Que Voy Y Me Da Alimento Para Comer Y Ropa Para Vestir Parece Alguna De Nuestras Oraciones Y Vuelvo Sano Y Salvo A Casa De Mi Padre Entonces El Señor Será Mi Dios Y Esta Piedra Que He Puesto Aquí Por Señal Será La Casa De Dios Y De Todo Lo Que Me Des Te Daré El Diezmo Nota Que Aquí Nunca Fue Demandado El Diezmo El Diezmo Surgió De Los Patriarcas Que Entendieron Que La Bendición De Dios Que La Prosperidad De Dios Que Todo Lo Que Ellos Tienen Y Han Recibido Vino De Dios Que Hago Con Esto Respondo A Tal Bendición Y Le Pongo A Dios En Sus Pies El Diezmo Me alegro Que Estés Escuchando Nuestros Podcast Creemos Que Será De Gran Bendición Para Tu Vida Nuestro Deseo Es Impactar Más Almas Con El Evangelio De Cristo Si Deseas Unirte A Esta Misión Y Contribuir El Día De Hoy Puedes Hacerlo Visitando Nuestra Página De Web www.revivequilin.com O envía Un mensaje De Texto Con La Palabra GIF Al 844 462 9071 Continuamos Con El Mensaje El Principio De Dar y Diezman Se Practicó Por Los Patriarcas Como Dije 430 Años Antes De Que La Ley De Moisés Fuera Dada Este Principio Se Profundiza A Través De Los Patriarcas Como Abraham Quien Dio El Diezmo Melquisedec Reconociendo De Melquisedec La Supremacía Y La Provisión Divina Este Acto No Solo Era Un Reconocimiento De La Bendición Sino También Una Expresión De Fe Y Obediencia Antes De Que Fuese Ley Más Adelante En La Ley De Moisés El Diezmo Se Convirtió En Un Mandato Formar O sea Evolucionó Pero Ya Existía Existió Con El Padre De La Fe Porque Dios Quiso Que Así Se Escribieran Las Escrituras Para Para Que Entendiésemos Que El Diezmo Es Un Acto De Fe No Un Acto De Ley El Que No Quiere Dar Dice Hasta Que Yo No Lo Vea Como Acto De Ley No Lo Voy A Dar Estableciendo Dios Así En El Orden Un Sistema De Apoyo A La Tribu De Los Levitas Los Sacerdotes Para El Mantenimiento Del Tabernáculo Luego El Templo En Jerusalén Aquí El Diezmo Se Institucionaliza Como Un Acto De Justicia Un Medio Para Asegurar Que La Adoración La Casa De Dios Y El Cuidado De La Comunidad Este Bien Fundamentado Te Lo Voy Presentar De Esta Manera Dios Incorporó En La Ley La Entrega De Las Primicias La Manera De De Al De Abel Y La Entrega Del Diezmo La Manera De Dar De Abraham En Lo Que Es La Economía De Su Reino Lo Captaron Pastor Ya necesito Como Musiquita Para Sentirme Más Flow Pastor Pero El Diezmar Es Asunto De La Ley Y El Viejo Testamento Nosotros Estamos Bajo La La Gracia Dile A Tu vecino Prepárate Ahora Quiero Que Entiendas Algo De La Palabra De Dios Y De La Persona Llamada Jesucristo En La Gracia Se Demanda Más Allá De Un Simple Mandamiento Se Convierte En Un Asunto Del Corazón Pastor Pero Diezmar Se Encuentran En Nuevo Testamento Vamos A Volver A Contestarla Para Poder Entender Esto Quiero Que Usted Entienda Algo Quien Es Este Hombre Llamado Mil Que Cedet Y Cuál Fue Su Función En Primera Mención Génesis 14 Verso 18 Dice Entonces Mil Que Cedet Rey De Salen Sacó Pan Y Vino Saco Que Cuando Te Sientas A La Mesa Con Jesucristo Que Él Te Ofrece Pan Y Vino Él Era Sacerdote Del Dios Altísimo Quien Mil Que Cedet Y Lo Bendijo Bendijo A quien Abraham Diciendo Bendita Sea Abraham Del Dios Altísimo Creador Del Cielo Y La Tierra Y Bendito Sea El Dios Altísimo En El Que Entregó Tus En Tu Mano Y Le Dio Abraham El Diezmo De Todo No Tengo Tiempo Pero Lea Esa Escritura Porque Lo Que Pasó Aquí Fue Que Abraham Fue A Salvar La Vida De Su Sobrino Lot Que Fue Conquistado Por Estos Reyes Fue Llevado Prisionero Le Llevaron Sus Mujeres Su Ganado Recuerda Que Esta Gente Era Rica Ellos Eran Ricos Dios No Tiene Nada En Contra De Las Riquezas Sino Que Las Riquezas No Te Tengan A Ti Y Fue Abraham Y Salió A Salvar A Su Sobrino Cuando Él Vence A Sus Enemigos Y Regresa Es Donde Se Encuentra Con Mil Que Ceder Pero Quiero Decir Que En La Segunda Mención En La Biblia De La Palabra Mil Que Ceder O sea De Este personaje Se En Salmo 110 No Un Salmo Profético Que Habla Sobre El Sacerdocio Del Mesías Que Viene O sea Que Habla Del Sacerdocio De Jesucristo Y Mira Lo Que Dice El Verso 4 El Salmo 110 El Señor Ha Jurado Y No Se Retratará Tú Eres Sacerdote Hablando Del Mesías Para Siempre Según El Orden De Mil Que Ceder El Mesías Que Tú Y Yo Ya Conocemos Que Es Yeshua Del Cual Cantaste Ahorita Vino Y Es Tu Sacerdote Hoy Y Establece La Palabra En Este Salmo Hablando Del Futuro Que Ya Se Cumplió Que Jesucristo Iba A Ser Sacerdote Según El Orden De No De Levi Que Fue Dada Por La Ley Que Fue Dada Por Moisés Que Vino Como Descendencia De Aarón El Hermano De Moisés Del Cual Nacieron Todos Los Demás Sacerdotes Que Se Llama Entonces El Sacerdotio Levítico No Jesús No Está Bajo El Sacerdotio Levítico Por Cierto Él No Es De La Tribu De Judá El León De La Tribu De Judá Pero Ya La Biblia Dice Que El Que Viene Será Sacerdote También Pero No Como Levítico Sino Como Melquisede Tercera Mención Porque Ahora En el Nuevo Testamento En Hebreos Capítulo 5 Verso 1 Nos Da Una Explicación Leas El 5 El 6 El 7 Y El 8 Le Va A Bendecir No Tengo Tiempo Porque Todo Sumo Sacerdote Tomado De Entre Los Hombres Es Constituido A Favor De Los Hombres En Las Cosas Que A Dios Se Refiere Para Que Para Presentar Ofrenda Sacrificio Por Los Pecados Es Lo Que Un Sacerdote Representa Dios En La Tierra Mediador Entre Los Hombres Y Dios Y Puede Obrar Con Benignidad Para Con Los Ignorantes Y Extraviados Puesto Que El Mismo El Sacerdote Según Leví Está Sujeto A Flaquezas Porque Es Un Ser Humano Es Un Hombre Igual Que Tú Y Yo Y Por Esa Causa Está Obligado A Ofrecer Sacrificios Por Los Pecados Tanto Por Sí Mismo Como Por El Pecado Del Pueblo Por Cierto Dice La Biblia Que El Sumo Sacerdote Tenían Los Pies En Su Borde De Su Vestimenta Unas Campanas Y Dice La Biblia Que Se Le Ponía Una Soga En El Pie Cuando Entraba Al Lugar Santísimo Donde Moraba La Presencia De Dios Para Ofrecer Para Sacrificar Para Interceder El Pueblo Afuera Lo Que Estaba Oyendo Era El Chin 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 Y Antes De Entrar Al Lugar Santísimo Tenía Que Ofrecer Sacrificio Por Sí Mismo Primero Porque Dios Me Libre Entrar Al Lugar Santísimo En Estado De Pecado Porque Si Eso Surge Chin 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 A Dios Se Acabaron Las Campanitas Que Pasó Los Otros Sacerdotes Mira Ya yo No Oigo Las Campanitas Suenan Las Campanas De Navidad Ching Yo No Las Oigo Que Pasó Y Bueno Parece Que Entró En Pecado El Hombre Pero Como Aquí Está La Soga Vamos A La La Soga Y Así Era Que Sacaban Al Sacerdote Obligado A ofrecer Por Sí Mismo Y Nadie Toma Este Honor Para Sí Mismo Mira Lo Que Dice Sino Que Lo Recibe Cuando Es Llamado Por Dios Dios Es El Que Llamas Dios El Que Instituye Dios Es El Que Pone Dios El Que Coloca Así Como Lo Fue Con Aarón Verso 5 De La M Misma Manera Como Cristo No Se Glorificó A Sí Mismo Para Hacerse Un Sumo Sacerdote Sino Que Lo Glorificó El Que Le Dijo Tú Eres Mío Tú Hijo Mío Eres Tú Y Yo Y Te Lo En Y Te Engrandecido Hoy Mira Lo Que Dice El Verso 6 Porque El Verso 6 Está Mencionando El Salmo Que Te Leí Mira Lo Que Dice Como También Dice En Otro Pasaje Que Pasaje Salmo 110 Hablando De Quién De Jesucristo Que Dice Tú Eres Sacerdote Para Siempre Según El Orden De Melqueceder Volvemos A oír La Melqueceder Aquí Mira Hermanos Dios Conectó A Jesús En Su Sacerdocio Y Su Función De Sacerdote Con El Sacerdocio De Melqueceder Melqueceder No Era Parte Del Sacerdocio Levítico El Sacerdocio De Melqueceder Vuelvo A repetirlo Estoy Casi Ya Llegando Hebreos 7 Al 1 Al 3 Dice Así Mira La Descripción Porque Este Melqueceder Rey De Salem Sacerdote Del Dios Altísimo Salió Al Encuentro De Abraham Cuando Este Regresaba De La Matanza De Los Reyes Y Lo Bendijo Que Hizo En Todo Momento Que Menciona Melqueceder Habla De Que Melqueceder Bendice Te Pregunto Cristo Te Ha Bendecido Te Pregunto Cristo Te Ha Bendecido Te Pregunto Cristo Te Ha Bendecido Entonces Que Hago Con La Bendición De Mi Sacerdote Yo Le Traigo Diez Oh Gloria Hacia El Nombre Del Señor Yo Se Caí Los Aplausos Hicieron Y Lo Bendijo Verso 2 Abraham Le Entregó El Diezmo De Todos Los Despojos Cuyo Nombre Significa Primeramente El Nombre De Melqueceder ¿Sabes Que Significa Rey De Justicia ¿Quién Es El Rey De Justicia Y Luego También Rey De Salén Jerusalén Salén Jerusalén Significa Paz Él Es El Rey De La Paz Mi Paz Os Dejo Mi Paz Os Doy No Como El Mundo Alada Yo Os La Doy Sin Padre Sin Madre Hablando De Melqueceder Sin Geneología No Teniendo Principio De Días Ni Fin De Vida Eterno Está Hablando De Eternidad Siendo Hecho Ahora Hablando De Jesús Semejante Al Hijo De Dios Wow Que Melqueceder Es Semejante Al Hijo De Dios O sea En Melqueceder Aleluya Jesús Se Se Presentó Abraham Jesús Se Fue 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 Que Recibió El Diezmo De Abraham Hecho Semejante Al Hijo De Dios Permanece Hablando De Cristo Permanece Sacerdote Perpetuamente O sea Este Sacerdocio No El De Leví El De Cristo Permanece Para Siempre O sea Hoy 2024 Del Mes 1 De Sestiembre Todavía Está Vigente Todavía Está Vigente Se Acabó La Ley Se Acabó Levítico Se Acabó El Sacrificio Se Acabó Todo Eso Se Acabó Pero Cristo Permanece Cristo Recibe Mi Bendición Cristo Recibe Mi Ofrenda Cristo Recibe Mis Diezmos Cristo Oh Gloria Hacia El Nombre Yo No Le Estoy Dando A Leví Yo No Estoy Dando Al Pastor Yo Le Estoy Dando A Jesús Jesús Cumplió La Ley Tengo Diez Minutos Se Deshizo Del Principio Del Diezmo Según El Sacerdocio De Melquisede Se Deshizo Ya No Porque En el Orden Eterno Sigue Vigente Él Se Convirtió Ahora En el Sacrificio Supremo Presentándose A sí Mismo Para Que La Ley Se Cumpliera Pero El Sacerdocio De Melquisede Continúa Permanece Sacerdote Por Eternidad Lo Vieron Hebreos Nueve Ya Mismo Terminamos Verso Once Pero Cuando Cristo Apareció Como Sumo Sacerdote De Los Bienes Futuros A Través De Un Mayor Y Perfecto Tabernáculo No Hecho De Hombres Ese Fue El De Moisés Es Decir No De Esta Creación Era Uno Celestial Y No Por Medio De La Sangre De Machos Cabríos De Becerros Sino Por Medio De Su Propia Sangre Que Derramó Allí En La Cruz Del Calvario E Hizo Eso Entró El Entró Al Lugar Santísimo Pastor ¿Dónde Es Eso? Eso Es En El Tabernáculo Celestial Una Vez Y Para Siempre Habiendo Hecho Que Obtenido Redención Eterna Porque Si La Sangre De Los Machos Cabríos De Los Toros Y La Ceniza Del Becerro Rociado Sobre Los Que Se Han Contaminado Aleluya Ese Sacrificio De Los Levíticos Santifica Para La Purificación De La Carne Cuanto Más La Sangre De Cristo El Cual Fue Por El Espíritu Eterno Se Ofreció A Sí Mismo Sin Manchas A Dios Purificará Vuestra Conciencia De Obra Muerta Para Que Le Sirvas A Un Dios Vivo Él Es Mi Sacerdote Tú No Necesitas Un Sacerdote En La Tierra Porque No Hay Otro Mediador Entre Dios De Los Hombres Sino Jesucristo Pero En el Sacerdocio De Melquisede Que Es Sacerdocio De Jesucristo Que Hizo Melquisede Bendijo Que Hace Cristo Bendice Que Recibe Melquisede Diezmo Que Recibe Jesús Diezmo Jesús Se Presentó Como Perfecto Sacrificio Entrando Al Lugar Santísimo Celestial Por Su Propia Sangre Y Dadones Como Lo Hizo Melquisede Nos Bendice Y De Hecho Se Ha Convertido En Nuestra Mayor Bendición Cuantos Consideran Que Jesucristo Es La Mayor Bendición Si te Tengo A ti Lo Tengo Todo Mi Amado Mi Tesoro Fuera De Ti Nada Deseo Señor Hebreos 6 20 Dice Donde Jesús Entró Por Nosotros Como Precursor Hecho Según El Orden De Melquisede Sumo Sacerdote Para Siempre Te lo Vuelvo A Repetir Él Entró Al Tabernáculo Celestial Es El Precursor Es El Mediador Es El Que Intercede Por Ti Por Mí El Que Ofrece Sacrificio Que Sacrificio Su Propia Sangre Según El Orden De Quien De Melquisede Ahora Es Sumo Sacerdote Para Siempre Abrandio El Diezmo Para Honrar A Melquisede Porque Diezmal Y Ofrendar Es Asunto De Honra Pregunto Hoy Que Te Motiva Dar Que Es Lo Que Te Motiva Dar No Voy a Leer Esto Pero Rapidito En Malaquías Siempre Que Predicamos Del Diezmo La Gente Lee Malaquías Y No Estamos Incorrectos El Último Libro Del Viejo Testamento Es Interesante Para Mi Pentas Que Ya Va Palabra Uno Y Yo Decía Wow Malaquías El Último Libro Del Viejo Testamento Se Cierra El Canon Lo Que Llaman El Canon La Regla Se Cierra El Canon Del Viejo Testamento Con El Libro De Malaquías Donde Dios Se Está Dirigiendo A Los Sacerdotes Y Los Está Corrigiendo Por El Sacrificio Que Están Ofreciendo Sobre El Altar De Animales Enfermos Etcétera Y No Corregir Al Pueblo Que No Les Dice Lo Que Les Dijo Dios A Malaquías Aquí Donde Le Dice Y El Pueblo Me Ha Robado En Que Te Hemos Robado Diez Moyo Ofrendas No Me La Dan En Otras Palabras El Concepto De Dar Siempre Ha Sido A Dios Y No Al Hombre Ni Al Templo Ni Al Pastor Ni Al Sacerdote Es A Dios Y El Que Tiene El Derecho A Decirle Ustedes Me Robaron A Mí Es Dios Pero Me Interesa Que Cerró Malaquías El Último Libro Del Viejo Testamento Porque Después Hay Lo Que Estudan La Palabra Entendemos Que Hubieron 400 Años De Silencio O sea Ya No Hubo Profeta En Israel 400 Años Sin Dios Hablar 400 Años Sin Revelación Hasta Que Apareció Juan El Bautista Donde Predicó Arrepentidos Que Significa Cambien De Manera De Pensar Porque El Reino De Los Cielos Se Ha Acercado Cristo Está Por Aparecer En La Escena El Melquiseder Está Por Aparecer En La Escena El Sumo Sacerdote Está Por Aparecer En La Escena El Que Sacrificó El Mismo Está Por Aparecer En La Escena El Que Sacrifica Sangre El Que Bendice Está Por Aparecer En La Escena Arrepéntanse Cambien Como Piensan Pero En Malaquías Hay Una Palabra Aquí En 6 Minutos Que Bueno Dice Así El Verso 1 El Verso 6 Malaquías 1 6 El Hijo Honra A Su Padre Y El Siervo A Su Señor Pregunta Dios Pues Si Yo Soy Padre Donde Está Mi Honra Porque El Dar A Dios Es Algo De Honra Por Eso Cuando Vayas A Traer Una Ofrenda A Dios Mide Si Es El Famoso Dólar Como Decían Antes El Famoso Dólar Pentecostal Que Por Más Fuerte Que Está La Economía Seguimos Dando El Mismo Dólar Que Tiene Menos Valor Ya Pero La Bendición Y La Prosperidad De Dios Ha Aumentado Pero Eso No Es Aquí Me gusta Lo que Dice El Verso 8 Y Cuando Presentéis Un Animal Ciego Para El Sacrificio No Es Malo Eso Dios Hablando Dios Es El Que Está Hablando Cuando Presentéis El Cojo Y El Enfermo No Es Malo Me Traigas Porquería Ya Te Dije Por Abel Que Quiero Primicia Quiero Lo Mejor Te Dije Por Abraham Tráeme El Diezmo Lo Primero Porque No Lo Mira Lo Que Dice Aquí Porque No Lo Ofreces Al Gobernador Mira Como Dios Habla A Que No Te Atreves A Traer Esa Ofrenda Al Gobernador Pero Me La Traes A A Que Te Atreves A Una Buena Profina En El Gestarran Pero Cuando Comes Palabra De Dios No Traes Una Buena Propina Aquí Tú Estás Comiendo Pan De Vida Y Claro No Lo Estás Comprando Pero Que Está Agradecido Va A Honrar Pero Te Comes Un Bistez Y No Dejas Un Dólar Y Dios Dice Si Por Que No Se Lo Haces Hacia El Gobernador Y Me Lo Haces A Mí Yo Soy Dios Yo Soy El Que Te Bendigo Yo Te Prospero Todo Lo Que Tienes Todo Lo Que Eres Te Lo Doy Yo Proverbios 3 9 Ya Si Estoy Terminando Verso 9 Proverbios 3 9 Dice Honra Al Señor Que Haces Honra Con Tus Bienes Y Con Las Primicias De Todos Tus Frutos Entonces Tus Graneros Se Llenarán Con Abundancia Y Tus Lagares Rebozarán De Mosto Jesús Ahora Nos Bendice Y Es Quien Recibe El Diezmo Dale Tu Diezmo A Jesús Jesús Sumo Sacerdose Aleluya De Un Sacerdocio Mayor De Un Sacerdocio Eterno Que No Tuvo Principio Ni Tendrá Fin Que Lo Representó En Melqueceded Hebreos 8 Verso 1 Dice Ahora Bien El Punto Principal De Lo Que He Dicho He Dicho Caso Cerrado Ahora Bien El Punto Principal De Lo Que He Dicho Es Este Tenemos Tal Sumo Sacerdote Quienes Tienen A ese Sumo Sacerdote El Cual Se Ha Sentado A La Diestra Del Trono De La Majestad En Los Cielos Como Ministro Del Santuario Y Del Verdadero Que El Señor Erigió No En El Hombre Sino En Jesús Si Era Necesario Honrar A Los Sacerdotes Del Orden Levítico Que Ya Entendemos Que Eran Hombres Que Cometían Pecados Como Es Posible Que Tú No Estés Dispuesto A Honrar Al Sumo Sacerdote Que Se Entregó Por Ti Que Lo Dios Todo Por Ti Que Te Bendice Día Y Noche Que Intercede Por Ti Constantemente Y Piensas Tanto Traer Una Ofrenda Puestos De Pies En Resumen Hermano La Manera Como Damos Hoy No No Desde La Ley Ni Por La Ley Sino Desde El Sacerdocio De Jesús Le Damos A Él Jesús Es La Cabeza De La Iglesia De La Cual La Iglesia Es Su Cuerpo Jesús Recibe Tu Diezmo Asedió A Los Cielos Y Dice La Biblia Dio Dones A Los Hombres Igual Como Hizo Mil Que Sedé En Efesios 4 11 Dice Algunos De Estos Dones Que Dio Jesús A La Iglesia Y Aunque Tú Quizás No Lo Consideres Como Dones Como Que Quizás Tú No Consideres Que Esto Es Un Regalo Mira Hermano Yo No Soy Nadie Especial Yo No Soy Nadie Especial Por favor Entiéndame Toda La Gloria Toda La Honra Toda La Alabanza Todo El Honor Por Favor Ríndalo A Los Pies De Cristo Pero Él Dio Dones A La Iglesia Y En Efesios 4 11 Habla De Los Dones Que Dios Dio A La Iglesia Mire Bien Y Él Dio A Algunos A Ser Apóstoles A Otros Profetas A Otros Evangelistas A Otros Pastores Y A Otros Maestros A Fin De Capacitar A Los Santos Ese Es Usted Y Yo Para La Obra Del Ministerio Para La Edificación Del Cuerpo De Cristo Yo No Sé Si Tú Consideras Tu Pastor Un Regalo De Dios Ciertamente Yo No Me Considero Eso Pero La Palabra Dice Que Lo Soy Que Soy Un Don De Dios A La Iglesia Para Edificar El Reino De Carlos No Para Edificar La Iglesia Construir La Iglesia Con Que Sostenemos La Obra De Dios Si No Es Con La Generosidad Del Pueblo Que Termino Diciendo En Nuevo Testamento Aquí Tengo Que Avanzar Dos Minutos El Dar A Dios Es Asunto Del Corazón Ponga Su Mano Aquí Si Dios Tiene Tu Corazón Si Dios Tiene Tu Corazón En La Gracia La Demanda Es Mucho Más Que La Ley Marcos 12 No Lo Voy A Leer La Viuda Jesús Se Sienta En El Templo En Jerusalén Y Dice La Biblia Que Se Sienta En Una Posición Donde Puede Observar Todas Las Ofrendas O Sea Dinero Que Están Entrando Al Tesoro Del Templo Mira Que Cosa Estratégicamente Se Sienta A Observar Las Ofrendas Porque Dios Mira La Ofrenda Y Mira El Corazón Como Miró El De Abel Como Miró El De Abraham Y Dice Allí Que Todos Estaban Poniendo Dinero Y De Momento Jesús Quiso Enseñar Y Le Dijo A Los Discípulos Quien De Todos Dio Más Me Imagino Que El Más Que Pompa Que Se Dio El Que Llegó Con Mucha Celebración Porque Es Rico Trajo La Ofrenda Más Grande Que Entró El Tesoro Del Templo En El Día Chichín Y Miró Hacia Alrededor Como Para Vieron El Chichín Que Acabó De Entrar Pero Dice Dice Biblia Que Jesús Observó Una Viuda Que Pasó Al Frente También Con Una Moneda En Las Manos Que Para El Día De Hoy Equivale Casi Un Centavo Y Dice Que Lo Depositó Allí Jesús Le Dijo Quien Dio Más Porque Dios Ve La Ofrenda Y Ve El Corazón Y Le Dice Jesús A Los Disípulos No Se Inquivoquen Porque En El Día De Hoy La Más Que Dio Aquí Fue La Viuda Porque Todos Dieron De Lo Que Les Sobró Sin Embargo La Viuda Dio Todo Lo Que Tenía Ah Pastor Si Yo Hago Una Cosa Así Yo Salgo En Youtube Oyeron Que El Pastor De Revive Le Quitó Todo El Dinero Una Viuda Sabemos Que No Tenía Ahora Comprar Pan Ni Comprar Leche En La Casa Que Falta De Consideración Pero No Te Atreves De Decir Eso De Jesucristo ¿Verdad Que No Porque Porque El Reino De Dios Opera En Principios Yo Dije El Reino De Dios Opera En Principios Jesús No Detuvo A La Viuda Le Dijo Detente Que Yo Sé Me Lo Reveló El Espíritu Yo Sé Que Es Lo Último Que Tienes Para Comprar Pan En Tu Casa En El Día De Hoy Por Favor Sabes Que Quédate Con La Ofrenda Hermanita No Lo Haga Es Toma Te Voy a dar A ti Jesús No Hizo Eso Porque Jesús Entendía Que Hay Un Principio Que Se Llama Lo Que Tú Siembras Cosechas Y Jesús Sabía Que No Podía Quedarse Con La Bendición De La Viuda En La Oportunidad De Sembrar Porque Ella Vino Con Fe Ella Vino Creyendo Ella Vino Honrando Ella Vino Amando A Su Dios Ella Vino Trayendo Lo Que Tenía Todo Lo Que Tenía Y Ponerlo A Los Pies De Mel Que Cedé Y Jesús Dijo Sabes Que No La Puedo Detener Porque Cuando Alguien Da Así Generosamente Así Yo Estoy Obligado A Abrir Las Ventanas De Los Cielos Y Bendecirles De Tal Manera Que No Le Puedo Robar La Bendición A Esta Viuda Jesús Sabía Que Había Más Bendición Que Dar Que El Decirle Vete Con Lo Que Trajiste Los discípulos Lo Dejaron Todo Por Él El Hombre Es Rico Señor Que Tengo Que Hacer Para Ser Salvo Cumple La Ley Y Serás Salvo Todo Eso Lo He hecho Desde Mi Juventud Señor Jesús Le dijo Si Pero Te Falta Una Cosa Porque La Gracia Siempre Demanda Más La Ley Demanda Una Cosa Pero La Gracia Demandó Más La Ley Miró El Corazón Y Dijo Sabes Qué Estás Cumpliendo Todos Esos Mandamientos Pero Yo Conozco Tu Corazón Sé Que Tu Dios Es Tu Dinero Vete Vende Todo Lo Que Tienes Y Sígueme Y Él Dijo Hasta ahí Llegamos Señor Time Out Yo No Puedo Hacer Eso La Gracia Demanda Más La Gracia Demanda Más Jesús Dijo Se Ha Dicho Que Si Te Acuestas Con Una Mujer Ajena Se Llama Adulterio Más Yo Te Digo Que Si La Miras Y La Codicias Con Tu Corazón Ya Cometiste El Pecado La Gracia Demanda Mucho Más La Gracia Demanda Más Si Aborreces A Tu Hermano Te Es Homicidio Es Como Sacar La Pistola Y Pegarle El Tiro La Gracia Demanda Más Inclina Tu Rostro La Gracia Demanda Más Lea Hechos No Tengo Tiempo Pero Hechos Que Dice De La Iglesia Primitiva Vendían Todo Lo Que Tenían Y Dice La Biblia No Lo Digo Yo Ponían Todas Las Ganancias A Los Pies De Los Apóstoles Ah Ya No Era El Diez Era El Todo Tú Y Yo Batallando Con El Diez Y Dios Demando El Todo Que Cada Uno De Como Propuso En Su Corazón No De Mala Gana Cuántos Reciben Esa Palabra Probarme En Esto En Conclusión Hemos Aprendido Que Jesús Es El Somos Sacerdote Según El Orden De Melquesede Y Que Este Orden Melquesede Es Un Sacerdocio Que Precede Y Transciende El Orden Levítico Nos Recuerda Que Jesús Como Sumo Sacerdote No Solo Intercede Pero También Recibe Él Acepta Tu Ofrenda Y Tú Él Mira Tu Corazón Este Entendimiento Produzca Un Cambio En Tu Vida Y En Tu Actitud De Dar Pregunto Para Cerrar Estás Dando Tu Primicia Tu Diezmo Usted Contestará Esa Pregunta Te Abierto Te Consejo Si Estás Diezmando Según La Actitud De La Ley Del Sacerdocio Levítico Hoy Cambia Tu Actitud Y Tu Perspectiva No No Estás Diezmando Para Un Sistema Viejo Y Un Sistema Muerto Sino Que Estás Diezmando Para El Rey De Reyes Señor De Señores Sumo Sacerdote Que Vive E Intercede Por Ti Cuyo Nombre Es Yeshua Jesucristo Es hora De Entregar Lo Que Crees Que Es Tuyo Para Que Puedas Ser Bendecido De Manera Que No Podrás Imaginarte Padre Gracias Te doy Entrego Este Mensaje Toca Los Corazones Sabes Que El Mensaje Ha Sido Para Corregir Para Enseñar Para Motivar No Existe Ninguna Condenación Para Los Que Están En Cristo Jesús Pero Trae Convicción Para Que Haga Bendición A Tu Pueblo Y A Tu Casa En El Nombre De Jesús Amén Habrá Alguien Aquí Que Ha Entendido Que Jesús Murió Por Ti Que Pagó El Precio Por Ti Y Por Mí Derramó Sangre Para Pagar El Precio Del Problema Mayor Del Hombre Y Jesús Murió Por Ti Si Nunca Les Entregado Tu Vida Jesucristo Yo Quiero Que Tú Lo Hagas Hoy Ahí Mimo Donde Estás Levanta Tu Mano Y Pastor Yo No Me Voy De Aquí Sin Recibir A Jesucristo Hoy Los Recibo Como Salvador Como Rey Y Señor De Mi Vida Habrá Alguien Que Dice Que Recibir A Cristo Habrá Alguien Que Lo Al Que Tienen Solamente Bendiciones Para Darte Sobre Todo La Vida Eterna Aleluya Porque De Tal Manera Amó Dios Al Mundo Que Dio A Su Hijo Unigénito La Primicia Para Que Todo Aquel Que En Él Cree No Se Pierda Más Tenga La Vida Eterna Habrá Alguien Que Dice Eso Y yo No Me Voy De Aquí Sin Él